Música Bueno amigos, pues aquí la tenéis, la Portulaca o Leracea, más comúnmente conocida como verdolaga. Esta es una planta anual que no suele crecer más de 50 centímetros a lo ancho ni 30 o 40 centímetros a lo alto. Es una planta más o menos rastrera, originaria de Oriente Medio, Persia, la India, aunque hoy en día está naturalizada prácticamente en todo el mundo. Es una planta muy fuerte que aguanta muy bien la sequía, los terrenos pobres y las condiciones adversas. Pertenece al género tipo de las Portulacacacias, una familia de unos 20 géneros, de los que en España crecen dos, la Portulaca y la Montia. A menudo se la ha considerado una mala hierba por su capacidad de propagación, pero el hecho es que nos ha acompañado desde la antigüedad, siéndonos de gran ayuda durante el desarrollo de las civilizaciones en Europa, Oriente Medio y Asia. De esta planta se han encontrado restos de semillas de uso doméstico en importantes yacimientos, como por ejemplo el de la isla de Samos, en la antigua Grecia, datados del año 700 a.C. Y Plinio el Viejo, el famoso naturalista romano del siglo I, la describía como amuleto para todos los males. Como podéis ver, las hojas son pequeñas, ovaladas, ligeramente espatuladas, de un color verde brillante que a veces puede tornarse algo dorado. También son lisas, carnosas, casi sin peciolo y suelen presentar una coloración rojiza en los bordes. En la parte de la planta más cercana al suelo, las hojas crecen de manera opuesta, es decir, guardando cierta simetría en relación al tallo, mientras que en la parte más alta tienen un crecimiento alterno y en grupos. Los tallos son gruesos, muy carnosos y ramificados, y normalmente presentan un color rojo vivo muy bonito, aunque pueden variar mucho de intensidad entre unas plantas y otras. Estos tallos almacenan tantas reservas que podríamos cortar una rama y ésta se mantendría viva y fresca alrededor de dos meses, llegando incluso a generar una nueva raíz, es decir, la verdolaga no sólo se reproduce por semillas, sino que también lo hace por esquejes. La raíz es muy pequeña y carece de reservas, y esta característica ha sido motivo de estudio en numerosas ocasiones, ya que parece imposible que dicha raíz alimente una planta tan gruesa y ramificada como ésta, pero el hecho es que lo hace. La verdolaga florece de mayo a octubre. Sus flores son muy pequeñas, de unos 6 milímetros aproximadamente, y pueden crecer solitarias o en pequeños grupos en lo alto de la planta. Tienen de 4 a 6 pétalos de un color amarillo intenso, se abren solamente unas pocas horas al día en mañanas soleadas, y son bastante efímeras. Esto es realmente porque no es una planta que se sirva mucho de los insectos polinizadores, sino que más bien le resulta más eficaz la autofecundación. El fruto es verde y aplanado en la parte superior. De hecho, si no te fijas bien, se vuelve prácticamente invisible entre las hojas en crecimiento. Se abre transversalmente en dos mitades, a modo de olla con tapa, y esta característica es la que le da el nombre a la planta, ya que portulaca proviene del latín portula, que significa puerta pequeña. La parte inferior del fruto tiene forma de cuenco, y allí se encuentran las semillas sueltas, mientras que la parte superior tiene forma de gorro puntiagudo, que se abre y se cae cuando las semillas están listas. Estas son pequeñas, muy numerosas, gruesas, marrones al principio para luego madurar al color negro, y tienen forma de amonite o caracol. Aquí en las imágenes no lo vamos a poder apreciar porque son muy pequeñas, pero si ampliáramos una sola semilla, veríamos que tiene esta curiosa forma de amonite. Las hormigas suelen utilizar esta especie de cuenco del fruto para alimentarse, lo que facilita la diseminación de las semillas, función que también llevan a cabo los agentes externos, como la lluvia, el viento, etc.